38 de enero 15, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejaran, la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo, la defensa les cayó Se tramaron los balazos, por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon, y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México al incontento Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Voy a cantar un corrido, de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo es muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Él se convirtió en la tierra en San Alona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Le tenía su vestido de novia Su corona y anillos comprado, ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza, la mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me habla Yo no voy a matarme por eso, simplemente me alejo y la dejo Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Cuántos jilgueros y censón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua llorar sobre Parral Donde descansar Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Lloran al ver Lloran al ver Lloran al ver Un clavel, sin flor ninguna, son hojas secas que le ofrece el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar, que vi a duerme bajo el cielo de Chihuahua, solo las aves que gorjean sobre parral, van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo no fue. Quien olvidado, a su sepulcro su oración fue a murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado, grabó en su tumba estoy presente general. Música Canten jilgueros y se ensontren sin parar. Música Y que sus trinos se oigan en la serranea. Música Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, Lloren conmigo por aquel Francisco Villar. Música Adiós, adiós, mis abecillas. Música Yo también quiero recordarle a mi nación, Música Y ahí en Parral, Música Fui soldado de Francisco Villar, Música Y ahí en Parral, Música Música Yo fui miembro de aquellos dorados, Que por suerte, Que por suerte llegué a ser mayor. Aunque a veces me vi derrotado, Por las fuerzas del gran Obregón, Música Siempre anduve como un fiel soldado, Hasta el fin de la revolución, Ay, ay, ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, Que siempre ha luchado, Al pie del cañón. Música Mi caballo que tanto montaba, En Jiménez la muerte encontró, Una bala que a mí me tocaba, En su pecho se le atravesó, Y al morir de dolor relincheaba, Como le lloraba cuando se murió. Música Y al morir de dolor relincheaba, Como le lloraba cuando se murió. Música Pancho Villa lo llevo grabado, En su mente y en su corazón, Por la lucha quedamos lisiados, Defendiendo a la patria y honor, Siempre anduve como un fiel soldado, Hasta el fin de la revolución, Ay, ay, ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, De aquellos dorados, Que yo fui mayor. Música Alrededor de una hoguera, Al pie de la sierra, Se pusieron a cantar, Se pusieron a cantar. Música Con una voz muy sencilla, Canciones que había, Lo hicieron llorar. Música Las penas nunca maduran, Y pronto se curan, Con un trago de mezcal. Música Pancho Villa contestó, Música Que ella quiere compasión, Música Si hay cosas que no perdono, Eso se llama traición. Música Música Traiba clavada una espina, Por la Valentina, A quien quería con fervor. Música Hasta los hombres valientes, Lágrimas ardientes, Derraman por un amor. Música Otro día por la mañana, El toque de Diana, Cantando lo sorprendió. Música Tenían que seguir peleando, Muriendo y matando, La suerte así lo mandó. Música La polvareda se ve, Música Por todo el camino real, Música Muy triste el campo quedó, Donde lloró el general. Música Música Pido permiso señores, Pa presentar a un amigo, De Juliacán, Sinaloa, De esas tierras, El nacido, Salvador, Salvador, Así es su nombre, López Beltrán, Su apellido. Música Tiene más vidas que un gato, A traición lo balancearon, Con cinco tiros de escuadra, En el suelo, En el suelo, Lo dejaron, Coloradeando de sangre, Por suerte, Y no lo mataron. Música Cuando un niño, Sufrió mucho, A su mamá le decía, Nomás que crezca poquito, Te van a tener envidia, Al parecer lo cumplió, Porque le cambió la vida. Música Música Israel su hermano dice, Por ti donde quiera me muero, Mi deber es protegerte, Por algo soy el primero, Y el que no lo quiera creer, Nomás que le brinque al ruedo. Música Trae una súper bonita, Con el cartucho cortado, La quiere pa' perdonar, Aquel que lo ha traicionado, Sus amigos lo respetan, Las muchachas lo han amado. Música Diecinueve años son pocos, Pa' lo que Chava conoce, Tiene amistades pesadas, Con estrellas se da roce, Es un hombre hecho y derecho, El miedo lo desconoce. Música Y al expresente a mi amigo, Ya me voy a retirar, El mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán, Ellos de los hombres que nacen, En tierra de Culiacán. Música Con el permiso de todos, Voy a cantarle el corrido, A un hombre que no es valiente, Pero si muy buen amigo, Por todos muy apreciado, Por el modo que ha tenido. Música En el rancho, Las Tranquitas, Cerquita de Culiacán. Música Fue donde nació mi amigo, Sincero y muy servicial, Su nombre es Óscar Barrasa, Un hombre a carta a cabal. Música En el año ochenta y nueve, Sufrió un inmenso dolor, A su hijito de tres años, Diosito se lo llevó, Llora siempre al recordarlo, Porque mucho lo adoró. Música En California reside, Con su familia adorada, Música Trabajando con el merón, Para que el día de mañana, A sus hijitos del alma, No les haga falta nada. Música La canción triste recuerdo, Le llega hasta el corazón. Música Porque recuerda Óscarito, Que fue de él su adoración, Seguido le llega flores, A su tumba hasta el panteón. Música Que quiere que los sepulten, Con banda y con balacera, Que me entierren junto a mi hijo, No me dejen donde quiera. Música En el rancho, Las tranquitas, Seguido nos ven paseando, Con toditos sus amigos, De la vida disfrutando, Con la gente que la estima, Y los amables tocando. Música Cuando vamos a Pomona, Vamos con mucha alegría, Con emoción lo decimos, Hay que llegar con la tía, La que en chino tiene un rancho, Al estilo la vainilla. Música El propietario del rancho, Es Catarino Murillo, Y la señora Beltrán, Es la que lo ha construido, Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido. Música Al rancho bautizaron, El Durango y Sinaloa, Porque Chuyita Beltrán, Son los estados que adoran, Porque ella nació en Durango, Nunca lo olvida hasta ahora. Música En el rancho ganadero, Vive con todos sus hijos, Para poder mantenerlos, Que sacrificio ha tenido, Por querer otras mujeres, Por querer otras mujeres, La abandonó su marido. Música Una huerta muy bonita, Es la que adorna su casa, Dice Chuyita Beltrán, Que se haya muy encantada, Por ser mujer hacendosa, Despierta de madrugada. Música Chuyita es trabajadora, No digo por alabarla, Los gallos cantan temprano, Para poder levantarla, Nunca anda de mal humor, Y siempre tiene una charla. Música Vuela, vuela, palomita, Por donde siempre ha volado, Si pasas por las vainillas, En Durango es el estado, Chuyita siempre recuerda, De aquellos tiempos pasados. Música En un pueblito olvidado, Hay una tumba escondida, Que nadie ha visitado, Aunque parezca mentira, De un general retirado, Voy a contarle su vida. Música Trinidad era su nombre, Y rey es su apelativo, Sabia manejar las armas, Al ritmo de su gatillo, Muchos perdieron la vida, De su parral fue testigo, Con ordené de arrestarlo, Mandaron a Luis García, Solo con flores me llevas, Y falta ver todavía, Quien de los dos necesita, Las cuatro velas, Las cuatro velas prendidas. Música García en silencio quedó, García en silencio quedó, Pero al momento decía, Antes de ser militar, La desregla ya conocía, Perdone usted general, Este es su vida o la mía. Música Se miraron un momento, Todo en silencio quedó, Y el general al sargento, Por el cuello lo agarró, Todo pasó tan violento, Que uno de los dos cayó, Solo un balazo se oyó, La bala silbó en el viento, Reyes quiso disparar, Pero falló en el intento, Muerto cayó el general, Fue más veloz el sargento. Música Voy a cantar un corrido, De un joven muy decidido, Varios quieren verlo muerto, O que siga en el presidio, Amador García Landeros, Por los valientes temidos. Música Le mataron a su padre, En una forma cobarde, Amador siguió adelante, Buscando a los criminales, Para cobrarles la deuda, A esos falsos federales. Música Los contrarios han querido, Apartarlo de este mundo, Pistoleros y bandidos, Con Amador no han podido, Todo aquel que se le acerca, Siempre los deja tendidos. Música Tiene amistades muy buenas, Porque sabe respetar, Porque sabe respetar, Le toca mucho la banda, O este grupo musical, Las mujeres lo procuran, Porque es un hombre especial. Música Nunca carga pistoleros, Porque no quiere testigos, Solo una cuarenta y cinco, También un cuerno de chivo, Ráfago y lleno de balas, Para tumbar enemigos. Música Vuela, vuela, palomita, Con destino al espinal, Cuéntales a los Garcias, Que Amador es muy cabal, Que en vísperas nadie muere, Si no hasta el día final. Música Compadre los amables, Bajo sexto y acordeón, Voy a cantarle el corrido, A mi compa Lucas León. Música En un ranchito apartado, Las Guajimas es un hombre, Miraron nacer a un niño, El que ahora es todo un hombre. Música Sus hermanos son muy buenos, Serviciales y de ley, Víctor Lencho y Guadalupe, Y el famoso coronel, A Juanito no le busquen, Mucho cuidado con él. Música Música El león es respetuoso, A todos sabe tratar, Es un hombre que le gusta, De la vida disfrutar. Música Trae una pistola escuadra, Con el tiro siempre arriba, No la quiere pa' hacer daño, Solo defiende su vida. Música Las muchachas muy bonitas, Le han llamado la atención, No le importa, Si por una, Un día pierde el corazón. Música Pueblito de San Alona, Te llevo en el corazón, Nunca me dejo de nadie, Si es que tengo la razón, Mal vale que no me busquen, Así dice Lucas León. Música Al pie de tu sepulcro, Mi general Zapata, En nombre de la patria, Yo te ofrendo una flor. Música Valiente guerrero, Bendito hijo del pueblo, Mi México te admira, Y alaba tu valor. Música También brindo mi canto, Para tus generales, Aquellos hombres leales, Valientes como tú. Música A ellos una rosa, A ti verdes claveles, Para teñir tus sienes, Mi gran jefe del sur. Música Descansa en paz. Música Bajo el cielo que amaste, Donde vivió tu frase, Que es tierra y libertad. Música Allá en la Chinameca, Donde te traicionaron, Tu sangre está brillando, Como un rayo de sol. Música Y tu nombre en la historia, Cubierto está de gloria, Con lágrimas de un pueblo, Que te tributa a honor. Música Adiós celosa madre, Adiós cuautla morelos, La que guarde en sus senos, Al hijo del amor. Música Adiós don Emiliano, Mi general Zapata, En nombre de la patria, Recibe blanca flor. Música Descansa en paz. Música Bajo el cielo que amaste, Donde vivió tu frase, Fue tierra y libertad. Música Hablar de Francisco Villa, Hacen orgulles en mi pecho. Música Hizo mucho por los pobres, Quiso mucho a su nación, Y de la revolución, Siempre fue el brazo derecho. Música Huerta quiso asesinarlo, Y al paredo lo mandó. Música Dos descargas le tiraron, Y ninguna le pegó. Allá viene un telegrama, Y ese fue el que lo salvó. Música Música Respeten la vida Villa, Que en México yo lo espero, Que ese tren venga escoltado, Con seguridad lo quiero. Música Música Siempre hay algo que te salva, Cuando el destino no llega. Música Y esa fuerte discusión, Fue por cuestión de una yegua, Que Villa tanto estimaba, Como aquellas siete leguas. Música Cantando me voy, Cantando doy, Muy pocos por menores. Música A Villa después de muertos, Le hacen muy grandes honores, Que los hombres que son grandes, Tienen sus grandes errores. Música Música Señores voy a cantarles, El corrido de un amigo. Música Jesús Alfredo su nombre, Y Sauceda su apellido, Por toditas las fronteras, Su nombre reconocido. Música Nacido en lo de Sauceda, Es hombre a carta cabal. Música Y en Monterrey, Nuevo León, Es todo un cabo aduanal, Donde todos lo respetan, Como agente federal. Música Hace sonar su R15, Hace sonar su R15, Cuando escucha una canción, Que escucha Ramón Ayala, Cuando jala el acordeón, Los cadetes de Linares, Le gustan de corazón. Música Música Trae una 45, Con su escudo nacional, Y un R15 cortito, Pa defensa personal. Música Solo trae un compañero, Que lo cuida a toda hora. Música Aquel ángel de la guarda, Es Gustavo Figueroa, El chompir hace su apodo, Por delgado y por mal hora. Música Música A pesar de ser tan joven, Siempre mira pa delante. Música Siempre con mucha cautela, Así anda por todas partes, Muchos se han equivocado, Al pensar que es traficante. Música El cabo sauce de sombre, Respetado y muy formal. Música Como amigo es cosa fina, Como enemigo infernal, Se la rifa pecho a pecho, Cuando hay bronca personal. Música Ya están pasándonos listas, Se oye el grito de presente, Mientan al cabo saucedad, Y pega un paso hacia el frente. Mucho cuidado traidores, Porque sale de repente. Música Música Brincó las trancas un potro, Matrero y bien educado. Música Querían hallar un culpable, La ocasión se ha presentado, En la Baja California, Lo tenían encerrado, Presidio de Mexicali. Música Un corral muy respetado. Música Lo tenían prisionero, Por delitos federales. Música Aunque no tenía culpa, Eran muy grandes los males, Al visitar a un amigo, Lo aprenden los federales, Los llevaron detenidos. Música Con sus tratos especiales. Música Pierro Basal les decía, No se de que están hablando, Junto con sus compañeros, Junto con sus compañeros, Los estaban torturando, Querían echarle la culpa, De algo que habían agarrado, Y el grande se haya venido. Música Pero bien recomendado. Música Siempre triunfa la verdad, Y resalta la inocencia. Música Música Pierro se hallaba tranquilo, Tenía limpia la conciencia, Sabía que con su dinero, También con su inteligencia, Tenían que dejarlo libre, Música Por respeto a su presencia. Música Lindas tierras, Mechoacanas, Qué ganas tenía de verlas. Música De mi ranchito bonito, Quería andar, En sus parcelas, Yo soy libre como el viento, Y nadie jamás me lleva, Y el que lo quiera intentar, Y el que lo quiera intentar, Música Que se traiga cuatro velas, Música Anda suelto un gallo fino, No se vuelvan a enredar, Música Dice que mejor se muere, Si lo quieren arrestar, Lo dije y se los repito, Que nadie me ha de encerrar, Solo en la caja de muertos, Cuando me hayan de enterrar, Música Ya me despido de todos, Adiós prisión de la baja, Grábenselo en la memoria, Que piedra nunca se raja, Las rejas se están abriendo, Porque rico la marmaja, Y un comandante de miedo, Música Dicen que se dio de baja, Música 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 Pasan los años, Sus recuerdos están en la historia, De Pancho Villa, Que a su México dejó, En su memoria, Con orgullo lo decía, Acepto el reto, Que la vida me marcó, Música Fue Pancho Villa, Decidido y muy valiente, Y su grandeza, Lo llevó a ser general, Estuvo preso, Estuvo preso, Por delitos cometidos, Ahí en su celda, Comenzaba a deletrear, Música Descansa general, Reposa gran tesoro, Por tus hazañas de oro, Mi México te amó, Mi México te amó, Música Autoridad, Es el nombre que mereces, Por ser valiente, Y que solo se formó, Vengo con gusto, La deshonra de su hermana, Ahí en sus tropas, Treinta mil hombres mandó, Música Fue Pancho Villa, Decidido y muy valiente, Y su grandeza, Lo llevó a ser general, Estuvo preso, Por delitos cometidos, Y ahí en su celda, Comenzaba a deletrear, Música Si ya no late, Aquel pecho que gritaba, Porque rendido, Un cobarde lo mató, Y que ganaron, Con mocharle la cabeza, Si su grandeza, Era de él, Se la llevó, Música 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 Vieron varios los caballos, Los que montó Pancho Villa, Se llamaba siete leguas, La yegua que él prefería, Música Era un caballo retinto, De alzada, Y muy buena rienda, Lo montaba Pancho Villa, Cuando le hirieron la pierna, Música Se habló mucho de un caballo, Con cuatro pezuñas de oro, Dicen que fue tan famoso, Como el grano y el as de oro, Música Más famoso, Más famoso el general, En sus años tan gloriosos, Música Siempre fue un hombre sagaz, Valiente y muy decidido, Muchos planearon matarlo, Nunca lo hallaron dormido, Música Música Por fin se llegó su hora, Y ese destino sin falla, Que los hombres cuando nacen, Ya traen marcada la raya, Música 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 Año del ochenta y ocho, el día cinco de marzo, cayó Moró Benavides, malherido de un palazo, como le tenía miedo, así sucedió este caso. Caligre cuarenta y cinco, siempre ha sido muy pesado, peor si te da esa traición, o se encuentra desarmado, como murió Rafael, siempre será recordado. Manuel Correa miró, que cayó su compañero, quiso desarmar a Polo, le tocó un tiro certero, muriendo junto con Rafael. Juan Muró, su hermano dice, al asesino sin nombre, que un día lo va a enseñar, como se matan los hombres, debe matar pecho a techo. Cuando me veas, no te asombres, la muerte de Rafael, otro dolor pa' su madre, apenas hacía tres años, que habían matado a su padre, cerca de Puerto Vallarta. Música En otra forma cobarde Música Rafa Moró Benavides, temprano llegó tu fin, pero tu familia jura, que otros te van a seguir, cuando la mecha se prende. Música Se termina hasta morir Música Música Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado, en la Baja California, lo tenían encerrado, presidió de Mexicali. Música Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero, por delitos federales Música Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males, al visitar a un amigo, lo aprenden los federales, los llevaron detenidos Música 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 Con sus tratos especiales Música Música Pierro Basán les decía, no sé de qué están hablando, junto con sus compañeros, los estaban torturando, querían echarle la culpa, de algo que habían perdido. Música Que el grande se haya venido, pero bien recomendado. Música 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 Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todo